Quiero agradecer a Dios por lo que nos ha permitido celebrar un año más de fundación de esta comodidad parroquial bajo la protección de Cristo Rey. El reino de Dios o el reinado de Dios, en la Sagrada Escritura tiene este distinto, como todos nosotros cristianos católicos de hoy, tenemos profundas raíces hebreas, nuestras raíces, en lo que respecta a nuestra religión, encontremos en una religión judía. Y para un judío, para un hebreo, el reino de Dios o el reinado de Dios o el reino de los cielos, como indica Mateo, no es un lugar, sino indica fundamentalmente dos cosas. El reino de Dios o el reinado del Señor, indica, primero, un estado de vida. Segundo, un acontecimiento. Cuando digo estado de vida, está haciendo referencia a un estilo de vida, a un modo de vida. Jesús, cuando se declara reino, está diciendo que su reinado consiste en servir el reino de Dios. ¿Dónde crece? ¿Dónde acontece? ¿Dónde? 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 ¿Dónde acontece el reino de Dios? ¿Dónde? En el corazón. Corazón de Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes. Pero también indica en el corazón de la comunidad. El corazón de la iglesia, en medio de la iglesia.